La Ruta de Talia Caja 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 ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores. Damos y caballeros, acá nos encontramos en una zona ganadera, ¿no? Donde están las famosas llamas. Ahí están, como ustedes verán Comiendo su Pasto Que es el famoso uksha Ahí están Así es nuestro querido Perú Con su ecología La flora y la fauna Bueno, señores y señores Les hablo una vez más Su DJ Godito Marte del Palomino También por las rutas De Bodo Huancavelica Somos los guales Brita calidad Y para la gente Que lluca Y para la gente Cidero! Precuse! 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 Para Andarío Marmoleco De Gustavo Surridos En el Colorado Así es, amores de sombra Ricardo Bacolinario Ángel Agüenza de Perú Rubén Castillo Y las colonias peruanas de Estados Unidos Y para producciones musicales Mercurio Internacional ¡Espierta! 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 ¡ ¡Muchas gracias! Acompañando pues, la pista de fama nacional y internacional, Vinci Guaitán, con las últimas primicias, la Orde de Santiago. ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!